Mm 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 More money get sun live free Pa' dinero mas mujeres ma' dinero Yo voy pa' la avenida a beberme un ron Con los tigueres míos que están Ruling Pong Las mujeres moviendo el chapón Y nosotros prendiendo el roblón Busquen los camiones, pecheta y dinero La mami me dice que yo beso bueno Pronte a conmigo es un problema Yo gasto dinero y lo que sobra se quema Lo que tú vas a hacer yo lo tengo olvidado Tú dices que gastas y andas pelado Que ninguno de los coros te quieren tener Porque tú no pones ni güey ni papel More money get some live free 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 Pa' dinero, ma' mujeres, ma' dinero Pa' dinero, ma' mujeres, ma' dinero More money, more money, more money, more money, more money, more money, more money New whip, pull up with a thick bitch Bésame mucho, one kiss, ey Escúcheme música alto, ey Yo ando atrás de los cuartos, ey Lo busco y no lo reparto, ey Me gustan las cosas muy caro, ey Sígame mami consuelo, ey Sígame mami consuelo Ey, 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 ey Let's go More money get some, live free 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 Más dinero, más mujeres, más dinero Más dinero, más mujeres, más dinero Más dinero, más mujeres, más dinero Pa' dinero, pa' dinero, más mujeres, más dinero Pa' dinero, pa' dinero, pa' dinero, pa' dinero More money, more money, more money, more money Pa' dinero, pa' dinero, pa' dinero More money, more money, more money, more money Estamos con mi gente, yo sabe Y soy un precedente, yo se fue Están en sabanete con un bebé Eres muy bonita and she don't play I'm on the road to the function, ey She and production stay jumpin', ey Quiero un otra hermosa mujer And we ain't gon' stop it, we get it, ey, ey I'm on the road to the function, ey She and production stay jumpin', ey Quiero un otra hermosa mujer And we ain't gon' stop it, we get it, ey, ey More money, get some live free 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 Pa' dinero, más mujeres, más dinero 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 Pa' dinero, pa' dinero, pa' dinero Pa' dinero, pa' dinero, pa' dinero More money, more money, more money, more money Es que somos ricos, te digo quién te habla, el Jerryzón, el único gordo que se baña a travesía al día, José, nos pegamos, le dimos knockout, yeah, flaco fresh, king in his baglish, bitch, qué bueno, tigre, JM Productions up in this piece, motherfucker, y el man es LoboTreee!